¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te ríes si te acabo de atravesar con mi matarrino Jutsu? Creo que estás alucinando, aún estoy aquí frente a ti Pero aún así... Tu técnica no sería capaz de hacerme nada Y es que tal vez no lo notaste, Kakashi, pero... Tu técnica solo afecta a las personas que se llaman Rin ¿Qué? ¿Entonces significa que yo... yo maté a Rin? O sea, bro... Sí, sí, mi mamá ¿Cómo que si tú la mataste? ¿Loco? Ya, ya, maravilla Tú sabes que tú lo hiciste y que por eso estamos aquí Se me olvidaba O tú la mataste, loco, mi corazón que estaba detelado Desapareció de ahí El día, che, ¿y dónde se encuentra ahora? Mi corazón En el medio, ¿por qué? Era necesario, amigo No, por nada, está bien, no pasa nada En fin, como te decía, esta guerra ya no es por Rin Y mucho menos por ti, aqueroso Porque hace muchísimo tiempo que yo no tengo corazón ya Yo no tengo ni amigos, esta guerra es para yo vengarme De todos los chinovis, porque todos los chinovis tienen que ver con la muerte de Rin Y no diga que la guerra no era por Rin ¿Y quién dijo Rin? Te voy a decir la verdad Yo iba a aprovechar de que si tú tenías novia, nosotros iban a ser amigos Y le iba a dar durísimo Y luego te la iba a matar Pero usted como que planea morirse virgen, ¿eh? Aquel que abandona a sus amigos es escoria Pero, aquel que abandona a escoria es peor que a mí El diablo, que fue lo que yo dije Tranquilo, yo entendí lo que tú querías decir Pero yo quiero que tú me digas ¿Cómo una escoria como tú va a arreglar una escoria como yo? Con lo que veo, con usted no se puede entrar en negocio Así que no queda de otra Mío, vamos a negociar Si usted no hace la guerra O sea, si se detiene aquí Puede que yo le dé mal paso Y vamos a volver a hablar de nuevo ¿Y tú no quieres hablar conmigo? Es más fácil que yo hable contigo y no que te rompa la madre Bueno, muchachones, yo soy Minato el que más singa Tengo tiempo sin salir en el video Porque el tipo hizo toda la parodia de Minato y ya Pero nada, voy a dejar de hablar Porque mi función aquí es decirle que ¡Mátense! Échate pa' acá, ven que te voy a poner hasta ver el pasado ¡Chavifla! Huey, cacate, te estoy viendo como casi, casi abusando Bájale dos, ¿oíste? Sí, hijo mío, cunai, entonces Espérate, quédate quieto pa' que tú vayas ahí Con los pies, ¿tú estás loco hoy? ¡Pero hijo de pe! Mieida, pero da duro el loco Pero no, venga, échate pa' acá No quieras tú saberlo, ¿ok? Que se ve que tú me estás agarrando de la mano No trates de ocultar lo que te gusta Oye, no, la real, yo prefiero una patada en la cara El diablo, pero relajando Arte ninja Yutsu captado de pollo Arte tierra Yutsu murito del César Creta, mano, el César lo puede todo Siento un kim al himno Me va a doler, ¿verdad? Tuta clarinete Esta vainadora No hay nada más Naruto que hace clones Arte del César, un varillazo Y ahora Vengo una vuelta a Maroma, ¿eh? Güey, como lo esperaba a todo el mundo Talento natural Ganó el cacas Desen la mano pa' irnos de aquí y ya Por cierto, Rin, ¿qué tú haces aquí? La Creta Haga lo que haga Pase lo que pase Tengo que Matarte Eso significa que te puedo salvar Obito Hay algo que no te conté Y es que Nunca he tenido novia Porque me gusta Gai Sensei ¿Qué? ¡Qué pinche asco! Era bromita, por si acaso Bálvaro, me siento la mano como más ligera Que lo que es mío No diga que tú no tenía corazón Que no sangraba Te dije que sí tenía Pero en el pecho Ganaste la pelea, Kakashi Pero no la guerra Ahora solo tengo una pregunta ¿Cómo diablo se sale de aquel? Gracias por ver el video Gracias.